La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta desarrollada en el puerto de Algeciras, han intervenido 227 kilos de cocaína oculta en el interior de un contenedor que transportaba bananas. La cocaína se encontraba oculta en el interior de bolsas de deporte, procedía de Ecuador y su destino era Arabia Saudí. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria